¿Qué es la bolsa de valores de Colombia? El propósito está estableciendo el Banco Agrario, ya las condiciones específicas de esa línea las determinará el propio Banco Agrario, pero digamos que hay crédito para quien quiera utilizarlo. ¿Quiénes pueden hacer parte de esa primera ronda? Pues esencialmente las personas y entidades que la ley determina, que son los trabajadores, los pensionados, los fondos de empleados, los fondos de pensiones, las cooperativas, en fin, las entidades de la economía solidaria. Tienen ese derecho. Se le han puesto unos límites al ejercicio de, digamos, lo que puede comprar cada persona para evitar que se, digamos, aproveche esa figura por parte de terceros que quieran comprar a través de interpuesta persona. Esos límites son amplios. Una vez el patrimonio de las personas o de las empresas o de las entidades de economía solidaria o cinco veces sus ingresos del último año. De manera que son unos límites amplios para ejercer ese derecho que establece la ley. De manera que eso terminará el 20 de enero. Después vendrá el proceso de cierre de esa primera ronda para en el mes de febrero abrir ya la oferta a los inversionistas estratégicos. De manera que, pues, el proceso pueda terminar, digamos, en algún momento hacia el mes de abril. ¿No sé qué refería a la que usted dijo que estaba interesada también en el servicio? Pues en este momento no recuerdo el nombre exacto, pero sé que por parte de los banqueros que han estado asesorando el proceso mencionaron a una empresa brasileña que es una de las generadoras más importantes de ese país. Ministro, con relación al plan de inversión de infraestructura, esta semana se abren las dos licitaciones que faltaban del paquete de siete licitaciones que se abrieron la semana pasada, hace dos semanas. ¿Cuáles son las expectativas frente a este tema? Pues que el país ya, después de tiempo de preparación, de cambiar la ley, de estructurar los proyectos, de definir las reglas de juego, pues está dando unos pasos irreversibles en materia de avance en la infraestructura de transporte. Los recursos que se están comprometiendo son enormes. Estamos hablando de prácticamente 100 kilómetros de túneles. Estamos hablando de proyectos en todo el país. En el Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en Atlántico, en Bolívar. En fin, proyectos que van a beneficiar a todo el país. Proyectos que requerirán inversiones como nunca antes el país había visto en infraestructura de transporte. Y lo más importante, proyectos que nos van a dar más empleo. Nosotros estimamos que con este programa, la tasa de desempleo va a descender incluso a niveles inferiores al 8%. Lo cual es ya entrada muy positiva. Más empleo, es finalmente lo que vamos a lograr. ¿Qué más? La venta de Isagen tiene como único propósito, único propósito, poner unos recursos a disposición del Fondo de Desarrollo de Infraestructura Nacional, el FONDES, creado por la pasada ley de presupuesto que fue aprobada hace tres semanas en el Congreso. Y ese FONDES va a dar el financiamiento o va a ser incluso inversionista en las concesiones. Es decir, el FONDES no va a asumir programas o gastos que estén a cargo del presupuesto general de la nación. Va a ser más bien una entidad de financiamiento o de inversión para que estas concesiones tengan éxito, para que realmente ya cerremos toda la estrategia y todo el programa. Porque tenemos proyectos bien estructurados, una ley adecuada, tenemos interés de inversionistas y con esto terminamos de redondear el paquete, proveyendo la financiación que se requiere a través de los recursos de Isagen. ¿En cuántos recursos estamos hablando ahí en estos primeros nueve proyectos? Bueno, los siete que ya están en el mercado requieren inversiones de casi 15 billones de pesos. Los dos adicionales son proyectos que los montos definitivos los presentará la ANI en el CONFIS y allí ya tendremos la determinación final de cuáles son los montos de inversión y los aportes de la nación. Ministro, esta semana se socializa la fórmula de gasolina que está pensada entre el Ministerio de Minas y el de Hacienda. ¿Cómo va a ser el Ministerio de Hacienda para proteger la sostenibilidad y al mismo tiempo dar una reducción en el precio de los combustibles? A ver, ese tema es un tema de diálogo al interior del gobierno, el líder en esa materia es el Ministro de Minas y Energía. Dejemos que él termine de hacer las consultas porque eso abarca otros ministerios, no solo es un tema del Ministerio de Hacienda. De manera que sea él quien finalmente plantea cuál es la fórmula que se está buscando y que se está estructurando desde el Ministerio de Minas y Energía. Ministro, la Junta del Banco y usted mismo han dicho que la tasa de cambio debería estar un poco más devaluada. ¿De aquí a diciembre usted considera que con las medidas que se han tomado es suficiente o usted cree que hay que darle un empujón adicional para que suba lo que usted quiere? Yo creo que hay que insistir que estamos muy satisfechos con el nivel actual. Creemos que es un nivel que ya se acerca muchísimo al equilibrio. Creemos que la política que se ha adoptado es la correcta porque fíjese usted que habiendo reducido las intervenciones, ahora tenemos un máximo de mil millones de dólares, que fue lo que se estableció en la Junta Directiva para los meses de octubre, noviembre y diciembre, con menores intervenciones, el mercado se ha sostenido en los mil novecientos pesos, entre mil novecientos y mil novecientos treinta. Y creemos que eso ya es una, digamos, buena noticia, es un buen resultado que la tasa esté ahí. Yo francamente hablando, por las condiciones que se están dando en el mercado mundial, las perspectivas de los Estados Unidos, las perspectivas de la China, no veo factible echar marcha atrás, no veo factible que el dólar se vaya a devolver. Creo que, por el contrario, las tendencias apuntan más hacia una devaluación. Pero aquí nosotros podríamos decir que hicimos la tarea, pusimos el dólar donde queríamos. Y ahora es necesario que el mercado juegue su papel, o sea, que el mercado también nos vaya orientando hacia cuál es la tasa de cambio correcta para la economía colombiana. Que el mercado vaya también diciendo un poco qué es lo que se piensa en materia de tasa de cambio. Creemos que hay un nivel adecuado, pero por supuesto esto depende mucho de las fuerzas de mercado y de lo que pasa en Estados Unidos y de lo que pasa en la China. Creo que podemos decir que llevamos la tasa de cambio al punto donde deseábamos, al punto que anunciamos a comienzos de año, que la gente no nos creía, ahí la tenemos. Tampoco nos creían cuando el gobierno se mantuvo con un pronóstico de crecimiento del cuatro y medio por ciento para este año. Nos mantuvimos ahí firmes, convencidos en la efectividad del PIPE y la economía nos está dando la razón. La economía va para el cuatro y medio por ciento. Entonces, aquí es muy importante la firmeza de las convicciones y lo que se piensa con argumentos. Y fíjese que al final del día la economía y la tasa de cambio están dando la razón de que la visión que tenía el gobierno a comienzos de año es la visión correcta, contrario a lo que pensaron muchos analistas. Ministro, ¿cuánto le aportaría el plan de infraestructura al crecimiento de la construcción? A ver, el plan de infraestructura durante los años de construcción de las obras va a dar uno y medio por ciento de crecimiento adicional. Uno punto cinco por ciento adicional. Esto porque en los años de construcción se genera, digamos, mucha actividad en los sectores que producen los insumos. Después de que ya estén construidas las carreteras, en todo caso le va a aportar el crecimiento de Colombia porque va a ser más productiva la economía. Y ahí va a ser un aporte de uno por ciento al año. O sea, un mayor impacto en los primeros años de crecimiento en la medida en que están en obra los proyectos y después en todo caso un aporte en términos de productividad que se estima del uno por ciento por año. O sea, que la economía podría crecer en el largo plazo, no al cuatro y medio por ciento que crece hoy potencialmente, sino al cinco y medio por ciento. Ministro, ¿ustedes planean reunirse, hacer más actividades con inversionistas interesados en la participación mayoritaria en ISAGEN o consideran que la etapa de socialización ya fue suficiente? A ver, nosotros como gobierno siempre estaremos interesados en que haya más proponentes, más interesados. ¿Por qué? Aquí ante todo de que se trata de maximizar el valor de ISAGEN. ISAGEN tiene un valor base de cinco billones de pesos. Cinco billones, pero que nosotros deseamos que en la puja ese precio se supere y mientras más alto quiere decir que mejor para los colombianos porque va a haber más recursos para construir carreteras y para generar empleo. Entonces, todo lo que podamos hacer por atraer inversionistas, por ampliar el grupo de potenciales interesados, lo vamos a hacer porque eso es más recursos para el empleo en Colombia. Ministro, si el tribunal de Cundinamarca no ha decidido, ¿ustedes no contemplan un escenario en donde los tribunales...? ¿Hay algún riesgo por estas medidas? A ver, nosotros qué consideración tuvimos. El tribunal ha tenido un tiempo largo para decretar medidas cautelares, no lo ha hecho, de manera que nosotros creemos que no hay ningún riesgo o un peligro inminente, sino ya pues el tribunal lo hubiera dicho y por eso decidimos proceder. Ya el tribunal pues también tomará sus determinaciones, los varios tribunales, por supuesto, pues no hay una sola acción, hay varias acciones que se han interpuesto, entonces ya los tribunales tomarán determinaciones, pero lo responsable de nuestro punto de vista es haber dejado un tiempo prudencial para que se tomaran decisiones si era necesario de carácter cautelar. No se dieron, de manera que creemos que el concepto de los jueces es que no hay ese riesgo inminente como creemos que no lo hay y por lo tanto es necesario seguir adelante con el proceso. Para acelerar el crecimiento, una la infraestructura y la otra la paz. La infraestructura la estamos sacando adelante con este plan de inversiones y la paz pues estamos avanzando, no depende totalmente del gobierno, hay una contraparte, pero también estamos trabajando de manera muy seria en ese frente, de manera que yo lo que diría es, ante los inversionistas Colombia aparece como un país de riesgo bajo, de riesgo muy moderado y por el contrario de un potencial de crecimiento adicional muy alto, lo cual lo convierte en un país muy atractivo. Esa estabilidad que tiene en estos momentos el país, ¿en cómo lo beneficia si llegara a incorporarse a la OCDE? Sí. A ver, al final del día todo esto que estamos haciendo, las buenas calificaciones en el exterior, la mayor inversión, se traduce en una sola cosa, más empleo, más empleo para los colombianos. O sea, todo lo que se hace en materia económica es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es ese fin? Que los colombianos tengamos más empleos y mejor remunerados. Y eso lo estamos logrando, el empleo está creciendo, los empleos más formales, de calidad, con aportes a la seguridad social por parte de los empleadores, en fin. Ese es el objetivo, más empleo. Entonces, todo esto, todas estas buenas noticias y visitas de inversionistas en el exterior, buenos resultados en materia de inversión extranjera, buenas calificaciones por parte de las agencias que regularmente nos miden, todo eso al final es más empleo, más empleo. Porque eso es finalmente lo que debe hacer un gobierno. Ese es el objetivo en materia de manejo económico, empleo, empleo. De ahí no nos podemos salir, es dar más empleo y empleo mejor remunerado.